Hola a todos mi nombre es Guadalupe Panameño y trabajo para el programa Raising a Reader Massachusetts y este día les voy a estar leyendo una historia o un cuento en español. Vamos a ver qué libro nos trae la bolsita roja este día. ¡Ay qué bonito libro! El título del libro es The Happy Day pero en esta ocasión yo voy a estar leyendo este libro aunque esté en inglés en español y espero que sirva de ejemplo para los padres que no se sienten cómodos con el idioma inglés o que quieren cultivar el español en sus hijos que lo compartan en español. Y para los niños ¿se recuerda cómo se llama la persona que escribe la historia de los libros? Muy cierto se llama autor y en este caso es Ruth Krauss. ¿Y quién me puede decir cómo le llamamos a la persona que hace los dibujos dentro del libro? Muy bien sí es el ilustrador o la ilustradora verdad la que dibuja los los animalitos en el libro y en este caso es Mark Simont y este libro ha sido publicado por Scholastic. So ¿de qué creen que se va a tratar este libro niños? Vamos a ver qué nos dice la 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 primera página. Yo veo un oso muy grande, veo una ardilla, veo un animalito muy pequeñito y otros dos aquí. Yo no sé qué les pasa. ¿De qué creen que se va a tratar este libro? Quizás de animales del bosque, quizás de de animales grandes y pequeños. Bueno, no sé. Vamos a ver. ¿Están listos para que exploremos el libro? Ok, muy bien. Ok, vamos a leer este libro y el título es Un día feliz. Díganme, ¿qué pueden ver en la portada del libro? Sí, muy cierto, animalitos. ¿Y qué están haciendo los animalitos? Están bailando. Sí, muy cierto, están bailando. ¿Será que están en una fiesta? Probablemente. Miren en la cara. Están felices, están saltando, están jugando o quizás están en el parque, ¿verdad? Bueno, vamos a ver de qué se trata este libro. ¿Están listos? Ok, vamos a leer el día feliz. Vamos a ver de qué se trata este día feliz. Veamos. La nieve está cayendo y los ratoncitos del campo están durmiendo. Están durmiendo. Están durmiendo. Veamos. Muchos ratoncitos están durmiendo. Está cayendo nieve. Los animalitos están durmiendo. Los árboles no tienen hojas. ¿Qué estación del año será? ¿Quién me puede decir? Muy bien. Sí, es invierno. Es el invierno. Y los ratoncitos están durmiendo. Ok, vamos a la siguiente página. Ahora veo unos, ¿unos qué? Unos osos. Muy bien, niños. Muy buena observación. Sí, veo unos osos. Vamos a contar cuántos osos hay en esta cuevita. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Tres osos durmiendo. ¿Cómo creen que roncan los ositos? Vamos a hacerlo. Shh, shh, shh. Están durmiendo. ¿Y ustedes cómo roncan? ¿Ah? ¿Quiero escucharlos? ¡Ay! Me asustaron. Sí, de seguro los ositos también están durmiendo y están roncando. Y aquí podemos ver otros osos. Miren en estas montañas que están durmiendo. Hmm. Entonces los osos están durmiendo. Los ratones están durmiendo. Vamos a ver qué otros animales están durmiendo. ¿Pueden ver los animalitos aquí? ¿A dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah! Están dentro del árbol. Miren, son unos caracoles. Y los caracolitos también están durmiendo. Entonces, si todos los animales están durmiendo, está cayendo nieve, eso significa que están, sí, que están hibernando. Muy bien. Sí. Hibernación significa que durante el invierno hay muchos animales que duermen. ¿Y nosotros, los humanos, hibernamos? No, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos activos durante el invierno. ¿Y qué actividades les gusta hacer a ustedes en el invierno? Sí, a mí también me gusta crear muñequitos de nieve. Uh-huh. Uh-huh. Y también irme a deslizar en la nieve. Eso nos parece muy divertido. Bueno, veamos la otra página. ¿Qué hay en esta otra página? Hay otros animales. Y estos animalitos son... Tarán, tarán. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. ¡Ah! Los que viven arriba del árbol son unas... Unas ardillas. ¿Y los que viven debajo del árbol o en la tierra? ¿Quién me puede decir cómo se llaman estos? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Tan, tan, tan, tan! Sí, se llaman marmotas. Unas marmotas. Hay que estar calladitos porque están durmiendo. ¿Los pueden escuchar roncar? Escuchen. ¡Están dormidos! Bueno, entonces este libro se trata de... Un día feliz de animales hibernando. De los animales del bosque hibernando. Vamos a ver. La siguiente página. Bueno, yo pensé que se iban a quedar dormidos. Pero miren ahora. Los ratones han... Sí, se han despertado. Y parece que ellos están olfateando algo. ¿Qué creen que están olfateando? Traten de pensar. ¿Qué les gusta a los ratones? ¡Ay! Les gusta el queso. ¿O será que los despertó un gato? ¿Pueden ver a otro animal aquí? No, ¿verdad? Solo vemos ratones. Contemos cuántos ratoncitos hay en estas dos cuevas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ratones que están olfateando queso. De seguro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué están olfateando los ratoncitos. Ahora ya no están los osos dormidos. Ahora están despiertos. Ositos, ¿para dónde van? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ellos también están olfateando. Están olfateando así. Ay, qué rico olor. ¿Lo sienten? Yo lo siento. Es queso. Dicen los ratones. Bueno, vamos a ver si es cierto que es queso lo que están olfateando. Y en la siguiente página están los caracoles. Caracoles, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué han despertado? Vamos a escuchar. Ay, me han dicho que están olfateando algo. También. ¿Qué será? ¿Qué será que están olfateando en el medio del bosque y en el invierno? ¿Qué será? Bueno, ya vimos que ya todos los animales están despiertos. Las ardillas, las marmotas y también están olfateando. ¿Pueden sentirlo? Quiero ver. Ay. Yo creo que lo siento. Ahora están olfateando y están corriendo. Los ratones y los osos están corriendo. ¿Para dónde van? ¿Para dónde creen que van? De seguro van a jugar. No, pero es que ellos duermen en el invierno. Bueno, vamos a ver qué es lo que los ha despertado. Ah, y ahora las ardillas y los caracoles también van. ¿De dónde viene el olor? ¿De dónde viene el olor? 4, 5, 5, 5, 5 clases de animales corriendo detrás de un olor. ¿Qué olor será? ¿Qué olor será? ¿Será queso? ¿Qué olores les gustan a ustedes? ¿Qué olores? Que los harían correr cuando ustedes sienten un olor y dicen, ay, qué rico, yo quiero eso. A mí me gusta el olor de la pizza, del chocolate, del café, de las fresas. Ah, estos son animalitos que también les pueden gustar las fresas. ¿Será que una fresa? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ellos están olfateando. ¿O será el queso? Porque recuerden que los ratones fueron los primeros que se despertaron. ¡Ay! ¡Llegaron! Llegaron, llegaron, llegaron. ¿Qué es lo que es? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Dónde? No, no está. Ay, es que este... Perdón, osito. Osito. Nos da permiso de ver ahí qué es lo que hay. Ay, mira, el ratosito está feliz. Ay, pero es que él no nos deja ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quiero ver. Y yo ya puedo sentir el olor. Osito. Ay, ya sé. Démosle la vuelta a la página. ¿Quieren ver? ¿Están listos? ¿Están listos para ver? Vamos a ver. ¿Pudieron ver? ¿No? Ah. No. Ay, esta vez sí. Miren, es una... Es una flor. Sí. Muy bien. ¿Qué color es esa flor? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué color es? ¿Quién me puede decir? Muy bien. Ya veo que se pueden los colores. Sí, es de color amarillo y por eso ya están felices porque esa flor ha de oler a queso. No, no, no. Bueno, ha de oler a primavera, ¿verdad? Porque eso significa cuando las flores ya están afloreciendo, significa que viene la primavera y por eso es que ellos están muy felices porque van a dejar de dormir y van a poder salir a jugar. ¿Qué les gusta hacer a ustedes en la primavera? Sí, a mí también me gusta plantar flores. Me gusta salir a caminar. Me gusta disfrutar el sol. Sí, pues de seguro ellos por eso están muy contentos. Pero yo creo que esa flor huele a queso porque está mal. ¿Qué ustedes creen? Bueno, no sabremos. Pero este es el final del libro y espero lo hayan disfrutado. ¿Qué les pareció la historia? Estuvo muy divertida, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue su parte favorita del libro? Bueno, mi parte favorita fue esta. Cuando todos llegaron al lugar donde provenía el olor. Estaba yo muy curiosa de saber de dónde venía ese olor. Y me gusta porque todos están contentos y están bailando. ¿Cuántas clases de animales podemos ver aquí? ¿Se recuerdan cuántos animales? ¿Cuántas clases? Sí, está el oso, la ardilla, la marmota, el caracol y el ratoncito, ¿verdad? Y se recuerdan qué estaban haciendo ellos al principio de la historia. Sí, estaban durmiendo. ¿Y cómo se le llama ese proceso cuando los animales se van a dormir en el invierno? Muy cierto. Se llama hibernación. Sí. Así que todos estos animales se van a dormir en el invierno y se levantan en la primavera. Así que hemos aprendido una nueva palabra en español. Hibernación, ¿verdad? Y para los padres y madres, ¿qué les pareció como yo leí el libro que estaba en inglés y lo compartí con sus niños en español? Esta es una muy buena herramienta que ustedes pueden utilizar por si ustedes quieren que sus hijos conozcan más vocabulario en español, ¿verdad? Y si ustedes quieren usar su propia lengua, siempre ayuda a crecer ese vocabulario. Así que manténganse sintonizados que vamos a estar creando más historias en inglés y en español. Y las vamos a postear en nuestro Facebook y YouTube. Así que pueden buscarnos cada semana con una nueva historia. Que tengan una vida. ¡Gracias!